¡Hola queridos amigos! Bienvenidos a una nueva jornada más de Cada Día con Jesús. Aquí José se revela a sus hermanos. Él le dice, yo soy vuestro hermano. Me imagino la cara que pusieron los hermanos de José al saber de que a aquel a quien habían vendido, ahora se encontraba gobernando en Egipto. Y José, en vez de tener palabras contra ellos, en vez de tener palabras donde le recordara lo mal que habían hecho ellos con él, muy por el contrario, él les dice, Dios me envió. Eso da a entender de que José entendió el propósito de Dios para él, de que tuvo que pasar por diferentes situaciones muy complicadas, pero finalmente era para salvar a toda la tierra por esa hambre que estaban viviendo. José había sido aquella persona que Faraón había dejado a cargo para poder sustentar no solamente a los egipcios, sino que a todas las naciones que estaban alrededor. Y cuando José se da a conocer a sus hermanos, invita a que traigan a su padre allí con ellos. Incluso les promete una tierra donde ellos no van a pasar hambre. Y también les promete una tierra donde ellos podrían habitar y donde podrían estar juntos nuevamente como familia. Entonces aquí nos damos cuenta de que todo lo que pasó José, todas aquellas cosas difíciles que él vivió, finalmente tenían un propósito mucho más grande que el que quizás José pudo imaginar. Así que mis queridos amigos, si estamos pasando por alguna situación complicada, alguna situación difícil, quizás sea porque el Señor nos tiene algo más grande preparado. Nunca nos olvidemos de eso, que los caminos de Dios son caminos perfectos. Que frente a las dificultades que a veces enfrentamos, si Dios va a nuestro lado, por lo general tendremos un buen final. Así que queridos amigos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que podamos confiar de que a pesar de todas las dificultades que vivamos, si Dios va a nuestro lado, todo tendrá un buen final.